Buscando un beso que me sepa Maris Una figura como cora de arte La luz que pueda levantar mi sonrisa Que irá a una mirada que me ayude a olvidar Es una goza de Atenas, una reina de Cairo Algo que cubre este sabor de amargo Como aquel beso que me diste Maris Una aventura que me ayude a olvidar Te olvido ya te iré Que me ayude a olvidar Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existo más bajo mi localización Desde Toledo a Buenos Aires Y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar Un color que me devuelva a olvidar Como ahora boreal Si me toca explorar Por el mundo viajar Todavía seguiré buscando Buscando un beso que me sepa Maris Una figura como cora de arte La luz que pueda levantar mi sonrisa Que irá a una mirada que me ayude a olvidar Es una goza de Atenas, una reina de Cairo Algo que endurece el sabor de amargo Como aquel beso que me diste Maris Una aventura que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidar Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Buscando un beso que me ayude a olvidar Buscando un beso que me sepa Maris Una figura como obra de arte La luz que pueda levantar mi sonrisa Que irá a una mirada que me ayude a olvidar La rosa de Atenas, una reina de Cairo Algo que endurece el sabor de amargo Como aquel beso que me diste Maris Una aventura que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Puedes visitarnos en Remixes.com